¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo el primer episodio de esta nueva serie llamada de Mochila al Faro. Y sí, se llama de Mochila al Faro prácticamente porque así voy casi todas las semanas al Faro, voy de mochila. Y gracias a todos mis amigos y la gente con la que juego que me ayuda a llegar al Faro. Ya saben que no soy muy bueno en el crisol y lo he dicho en muchos videos y lo sigo diciendo, ya lo sé. O sea, realmente no me afecta, realmente mi motivación en Destiny nunca ha sido ser el mejor en crisol, ni ser el mejor con sniper, ni ser el mejor jugando. Simplemente ha sido divertirme. Por eso juego Destiny desde que salió la beta prácticamente todos los días hasta el día de hoy. Entonces realmente lo hago simplemente por diversión, me gusta mucho el juego y por eso es que lo juego tanto. Así que realmente no pierdan su tiempo diciéndome que soy malo, ya lo sé y realmente no me interesa ni me importa. Así que si no les interesa ver este tipo de videos o quieren ver a alguna persona muy pro en crisol, realmente este no es el tipo de videos para ustedes. Simplemente hay muchos otros youtubers, hay muchos streamers muy buenos que hablan en inglés o que son de la comunidad que hablan en inglés, que son muy buenos jugando. Así que les recomiendo que se pasen por sus canales o por sus streams para que realmente vean gente pro pues jugando. La idea de esta serie es mostrar las recompensas que obtengo en las pruebas de Osiris y en los contratos al momento de abrirlos o simplemente al momento de completarlos. Entonces para que ustedes vean todas las recompensas, esta serie solamente la hago porque muchos de ustedes me la han pedido porque quieren saber que recompensas tengo en las pruebas de Osiris. Y pues bueno, por eso es la idea tratar de mostrarles a ustedes que es lo que tengo. Si veo que la serie no les gusta tanto, pues simplemente la dejo de hacer, realmente no hay ningún problema. Pero la idea es que la apoyen si realmente les gusta. Entonces pues lo que va a suceder es que voy a estar mostrando como las mejores partidas que tengo. Tal vez ponga la mejor partida que tenga durante la semana al principio y después van a ver cuando voy a Mercurio, abro el cofre y después cuando abro los contratos o cuando completo los contratos. En otras ocasiones si me va muy bien, pues lo que voy a tratar de hacer es hacer como un pequeño montaje al principio. En vez de solamente colocar una partida completa, pues colocar un pequeño montaje con una canción de fondo simplemente para que ustedes vean como lo mejor de la semana. Y después pues nuevamente lo que serían los contratos y lo que encuentro en el cofre de Mercurio. Además, desde la próxima semana van a poder también ver las recompensas que obtengo con los contratos del Crisol. Los contratos estos que dan Lord Shaxx, ya que por fin, ya después como de casi seis meses, pude completar la aventura. Ya completé la aventura y pues bueno, la idea es también completar estos contratos para que ustedes vean qué es lo que obtengo en esos contratos. Si consigo algo excepcional o no. Entonces pues bueno, esta es la idea realmente de esta serie. Como les digo, espero que les gusten y que tengan paciencia porque pues no soy bueno en Crisol, lo vuelvo y lo repito. Pero pues para la gente que todavía no le queda claro y que siempre me lo está recordando, gracias, gracias. Ya lo sé, realmente no necesito que me lo recuerden más. Esta serie la voy a subir los días martes. Ya saben que tuve muchos problemas con la capturadora y estuve tratando de solucionarlos. Así que por ese motivo subo este video hasta hoy. Pero ya una vez que tenga la capturadora, la idea es hacer esta serie todos los martes. Bueno, ya antes de despedirme, solamente quiero agradecerle nuevamente a la gente de mi equipo, a mis amigos con los que juego a diario. Ya que son realmente ellos los pros, los que son capaces de llevarme hasta el faro. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por todo el apoyo. Pues bueno chicos, esta es la nueva serie, espero que les guste. Me gustaría que todos dejaran en los comentarios qué tal les parece la serie, si les gusta o no. Y por supuesto que dejen su like y favoritos para apoyarla. Entonces espero que les guste el video, si está así no olviden dejar su like favoritos. Comenten qué tal les parece esta nueva serie. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que todos dejen en los comentarios qué tal les parece esta serie. Y nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Viva! ¡Ah puta madre! ¡Elimina a tus oponentes y reclama la victoria! Ya ni en el descaron. Pasó el grupo a la derecha. A la derecha, a la derecha de los departamentos. Murió. ¡Mierda esta granada! Me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Ruida, Gabriel! ¡Uy, ruida! ¡No mames! ¡No mames! ¡Este marica! ¿A qué hora pasó? ¡Ahí viene otro! ¡Aparte otro! ¡Jorre, hijo de la verga! El otro creo que se dan apartamentos, no estoy muero. ¡Ah, no, se río! ¡Mamame, es muerte, güey! Tengo una mierdecita este, güey. ¡Muérete! ¡JJ, pido! ¡No, Rocky, cálgame, güey! ¡No, no digas eso que me mochileas! Bueno, estaré igual. ¡Ah, la mierda, puto! ¡Adiós! ¡Ah, puta! ¿Por qué tuve que cargar? ¿Por qué tuve que cargar, güey? ¡Qué prenda! ¡Adiós! ¡Ah, puto, Gabriel! ¡No! ¡Ah, puto, Gabriel! ¡Ya lo saco! ¡Déjame uno, güey! ¡Ese se va a cargar hoy, güey! ¿Estás todavía por el pasillo? ¡Por aquí, va por ti! ¡Cuidado! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡No, no mueras! ¡No mueras, güey! ¡Sopla, soplame! ¡Qué pendejo! ¡Sopla! ¡Sopla, melazo! ¡Ey! Tranquila. Vamos muy rápido, Rocky. ¿No aparecerán por acá? Eh, no. Está en el balcón. Sipida. Siguiendo el balcón, no, güey. ¡Siguiendo el balcón! ¡Fuerto! ¿Con más de las soplas, tú? ¡Yey, tío! ¡Ay, mi balcón! ¡Perdones de esos! ¡Hola, verga! ¡Smeave! ¡Ah, puto! ¡Jabriel! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tus pitlo! ¡Ipo enemigo eliminado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Más porque llevamos la ventaja! ¡Puedo el simil! ¡Jajaja! ¡Llega munición pesada! ¡El simil! ¡El sueño! ¡El amor! ¡No viene el rockee, tata! ¡Rocky 20! ¡A la verga, pues! ¡Lo agarro! ¡Uy! ¡No lo agarro! ¡Déjame el último! ¡Déjame el último! ¡Pum! ¡Tú bien! ¡No lo agarro! ¡Yo ya! ¡De hecho, bro! ¡No mames! ¡No mames! los enemigos se te sienten para tener la zona mamá te pasas pero ahorita les dispare cuando están riendo mate ninguno que malo soy ui porfa no lo mate que buena arriba Rocky que quieres puto pinche Gabriel Rocha de 10 wey que pedo el tipo enemigo eliminado jejejeje que guay abu chachas que guay que vas a ver Ya sé, en esa última de la bandera, güey, estuvo bajando Ay, los mató todos bien, cabrón Pero bueno, hicimos el comeback Que era lo importante Qué solazo, qué solazo Me deslumbra, güey Estoy ciego, rojo Ok Oh, vamos, vamos Chocan las choclas Chocan las choclas Chocan las choclas Oh, sí, oh, sí, bitches Oh, sí Me acuerdo la primera vez que uno venía al faro, se ponía a investigar todo Y ahora es como, bueno, a mí me recompensa, puto, vámonos Gracias Ah, cachados Como triple work Pero ya Algo bueno, chocalas, chocalas, dame algo bueno Dame algo bueno Chocalas A la mierda, aralcón celestial En 310, no Y el mismo fusil de pulsos, como siempre De 318, bien Aunque tiene notificación de blancos Bueno, no está tan malo Y tiene mejora de estabilidad, pero quita el cáncer What the fuck Será una buena infusión A ver, ¿qué me tocó en los paquetes? Ok, ok Ah, la mierda Nada, y Vamos a ver Sniper de 306 Ah, esta función adicional Ok, nada muy interesante Llega, y ya se puso El casco La máscara La máscara de Oryx Oryx nos acompaña hasta el final Oh yeah, bitches Ah, dios mía Hermosa Muy buena, bro Muy buena Chocalas Muy buena, Gabriel Muy buena Chocalas Ah, mente obsidiana Ah, mente obsidiana En 310, what the fuck Algo bueno, puto Algo bueno, chocalas Y el arma ya lo tiene Sí Es una principal, me dieron Debe ser el full Sin de pulsos, bro Que nunca me lo dejan de dar Vámonos Vámonos Me dieron Ah, no, me dieron Algo, me dieron Algo, me dieron el El posible El explorador Comba automático Una Mejor ahí Automático Ojo, con disparo automático La hoja no se está buena El automático Con bajo, bueno, ahí mejora una mejora de estabilidad un po'pito Y momento zen O sea que tenga más estabilidad ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Bueno, vamos a ver qué me dieron en el hechicero Algo bueno Además de distintivos que me sirven bastante A la mierda, nada Algo bueno acá Botas en 3, 2 Realmente nada muy interesante Dos minutos más ya casi Es como si fuera cámara lenta Ya casi llego Ya casi lo siento Ya casi lo puedo tocar Ya casi Chocalas, chocalas bro, chocalas Dame algo bueno Dame algo bueno puto Dame algo bueno Lámpara Lámpara ¿En serio? Arr ¿En cuánto? En 3, 17 con automático Y... ¿Con situado automático y qué? Y fuera de ley ¿En 3, 17? Sí, bro Cabrón Aumento la recarga Mejorado y alcance estabilidad Bueno, bien Está bien, está bien No, puto No, puto Puto Gabriel La chupas, la chupas Bueno, a ver qué me dan con el titán Espero que algo bueno, ahora sí A la mierda Aquí algo bueno Aaaaaaaaaaaa Ya tengo Uno en 320 ¿Por qué me dan otro? Valeo pene No Me Jodas Y en 309 además Maldita sea FUX FUX Subtitulado por Jnk Subtitulado por Jnk Subtitulado por Jnk Subtitulado por Jnk Dnk Subtitulado por Jnk Subtitulado por Jnk Subtitulado por Jnk Subtitulado por Jnk ¡Suscríbete al canal!